Así que, bueno, le decía a Carlos Raimundi, es un dirigente político argentino con una extensa militancia, primero en el radicalismo, durante muchos años, fue cuatro veces diputado nacional, formó parte de la juventud radical, fue dirigente estudiantil en la Universidad de La Plata, ¿no, Carlos? Sí, sí, pero me recibí... ¿Te preferís no recordarlo o no? No, me recibí de abogado con la dictadura, así que ya cuando comenzó la democracia yo ya no era estudiante universitario. Sí, en la época de Alfonsín formaste parte de la juventud radical. Presidí la juventud radical. Y presidiste la juventud radical. Bueno, con el advenimiento de la democracia, cuando Raúl Alfonsín llegó al poder en 1984, Carlos Raimundi era presidente de la juventud radical. Posteriormente vino su paso por el Congreso de la Nación, como decíamos antes, con la llegada del kirchnerismo, digamos, al poder, después de haber formado parte también de la Alianza, que en su momento llevó a Fernando de la Rúa al gobierno, esa etapa dura de la Argentina, Carlos Raimundi se acerca al kirchnerismo y forma parte, digo yo, de ese grupo de dirigentes extrapartidarios del peronismo que forman, o han formado y forman parte de esa fuerza política, hoy en el gobierno, ¿no? Como frente de todos. El presidente Alberto Fernández lo designó como embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos en la OEA, con sede en Washington, a donde llegó Carlos este fin de semana para hacerse cargo justamente de esa embajada importante, porque ahí se fija la posición argentina ante los estados americanos, ¿no? Y creo que en los próximos días ya estás presentando el Placet, ¿no? Ahora sí, hecha la presentación. Gracias por estar ahí, Carlos. No, al contrario, muchas gracias Juan Carlos y a la audiencia de Telesur. Sí, el lunes 17 de agosto, justamente el día del libertador general San Martín, vamos a presentar las cartas credenciales ante la organización para ya consagrar definitivamente, digamos, la representación. Una de las cuestiones que después vamos a estar hablando, no de entrada, que les quería contar también a los que nos están siguiendo por esta transmisión de Instagram Live, que cuando se trató el pliego de Carlos Raimundo en el Senado, porque, digamos, la propuesta del presidente tiene que pasar por la aprobación del Senado, en ese caso contó con la aprobación solamente del bloque oficialista, porque los integrantes de Cambiemos, es decir, la fuerza política del liderazgo Mauricio Macri, decidieron no votar esa designación de Carlos Raimundi, y uno de los argumentos es por su posición con relación a la situación en Venezuela, de la cual vamos a estar hablando en minutos nada más. Pero arranco con lo último, Carlos, ya hablamos de política internacional, porque antes uno de nuestros seguidores me estaba preguntando, con relación a demócratas y republicanos, hoy se conoció la designación por parte de Biden de Kamala Harris, como su compañera de fórmula, por la presidencia de Estados Unidos, ahora ya convertida en candidata a vicepresidenta. ¿Y en principio una opinión sobre esto? Bueno, yo siempre tengo una opinión de que en los Estados Unidos incide más hacia el interior de los Estados Unidos la elección que hacia afuera de los Estados Unidos, porque hay una posición de liderazgo a nivel mundial de un liderazgo que intenta que el resto del mundo siga los valores propuestos por ese país, las medidas, los intereses económicos, en muchos casos impuestos por la fuerza. Entonces, no hay demasiada diferencia. Es decir, la figura del presidente en Estados Unidos es una parte de un sistema de poder más amplio que tiene que ver con organismos que tienen cierta permanencia, sea el caso de los intereses económicos, las grandes corporaciones, el Pentágono, el Departamento de Estado. Entonces, la figura del presidente, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, que gana prometiendo una relocalización de capitales al interior de los Estados Unidos para poder recuperar el control de ciertas firmas que habían emigrado a otros lugares, en función de los costos laborales, de ciertas ventajas impositivas, él dice, no, las vamos a volver a traer para que América vuelva a tener trabajo. Ellos, al decir América, nombran a los Estados Unidos. Bueno, entonces ahí sí tiene diferencias, pero en cuanto a su posición sobre los grandes temas internacionales, yo no veo demasiadas diferencias que incidan en nuestra situación. Estamos hablando de entre demócratas y republicanos. Es cierto que, por ejemplo, la gestión de Obama hizo más hincapié en el multilateralismo, en ciertos acuerdos, en generar cierto predominio de organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, el G20, ciertos pactos internacionales. Él accedió a hacer un acuerdo nuclear con los países europeos con relación a Irán, la participación de Estados Unidos en organismos... O la apertura, cierta apertura con Cuba, que después se quedó a mitad de camino, ¿no? Cierta distensión. Eso, a los sucesivos, al gobierno de Cuba, eso le trajo mayor distensión de la situación. En cambio, la administración de Trump mucho más afincada en intereses más duros, sobre todo de la comunidad, en cuanto a América Latina, de la comunidad residente en el estado de Florida, con un sentimiento profundamente anti-gobierno de Cuba. Entonces, han endurecido mucho esos lazos. Así que yo no sé si va a tener demasiada incidencia. ¿Por qué? Porque a mí me parece que la gran corriente a nivel mundial, la gran disputa, digamos, a nivel mundial, no está marcada por el tipo de gobierno que tengan los Estados Unidos. Porque el tipo de gobierno de Estados Unidos no puede, más allá de que haya alguna política más proteccionista o menos proteccionista, más multilateralista o menos, la potencia que tiene el capital financiero globalizado y el desarrollo de las grandes corporaciones, las grandes cadenas de producción a nivel mundial, me da la impresión de que es mucho más poderosa que lo que puede hacer un determinado gobierno de los Estados Unidos. Yo decía antes, Carlos, mientras vos tratabas de engancharte, que también hay que ver cómo se va posicionando el mundo post-pandemia, ¿no? Digo, cómo van a actuar los bloques regionales, por ejemplo, en materia económica, ¿no? La Comunidad Económica Europea, bueno, Estados Unidos con sus alianzas, y después quedamos nosotros, Mercosur, digamos, Latinoamérica, a ver cómo se planta, además, bueno, ni hablar de Rusia, China, también, digamos, ahí en esa participación de lo que va a ser la reactivación o lo que uno espera que va a poder ser la reactivación de la economía, ¿no? Bueno, aquí tenemos, hay que establecer un criterio inicial, digamos, que es preguntarnos si este virus que ha atacado a la humanidad, que tiene características inéditas, porque nunca antes se había hablado de una pandemia que abarcara a la totalidad del planeta, y además, no hay ninguna persona con vida, desde los más ancianos, obviamente, hasta los más jóvenes, que recuerden una situación similar. Quiere decir que es inédita desde el punto de vista de lo que abarca espacialmente y de lo que abarca temporalmente. Es una cosa que no, nadie que esté vivo en cualquier lugar del planeta recuerda una situación similar. Y también es inédita geopolíticamente porque nos encuentra en un momento que no es ni la Guerra Fría, con la presencia de dos bloques que se disputaban en cada rincón del planeta, ni la unipolaridad, que es cuando cae el muro y el capitalismo se hace cargo de ser el único sistema, digamos, a nivel mundial. En cambio, ahora, tenemos algunos rasgos de una nueva disputa geopolítica entre dos grandes ejes, pero también con niveles de interdependencia, es decir, no es tan divorciados como estaban los dos sistemas en la etapa de la bipolaridad, sino que hay una dependencia muy fuerte en el comercio, en capitales estadounidenses que están radicados en China, en bonos de la deuda pública de los Estados Unidos que están en manos de los chinos. quiere decir que vamos a tener disputa y cooperación en algunos niveles y por eso es tan importante que América latina, sobre todo, constituya un eje que le permita manejarse con cierta autonomía para no tener una dependencia absoluta de ninguno de los grandes intereses que tratan de hegemonizar a la humanidad, sino de tener autodeterminación. Pero una palabra sobre la pandemia, Juan Carlos, porque yo creo que hay quienes creen que el mundo venía desarrollándose de una manera, en el medio llega esto inédito de la pandemia y que después va a tener que seguir igual, como si fuera un paréntesis, que una vez cerrado ese paréntesis, esta pesadilla, el mundo puede seguir como estaba. Yo creo, interpretando también a una corriente grande del pensamiento, que esta pandemia, que de alguna manera, ese modo tremendo de explotar los recursos naturales, de olvidarnos de la relación con la naturaleza, de los emprendimientos tremendamente contaminantes, que ya venían avisando, porque venían estableciendo algunos virus que estaban más localizados, pero también de carácter zoóptico, en el sentido de que, zoopnótico, mejor dicho, en el sentido de que provienen de cierta explotación de la producción animal, no son un hecho aislado, es decir, esta pandemia no es un hecho aislado, sino que tiene que ver con esa manera de maltratar a nuestro planeta y en la naturaleza. Algo que, esta línea de razonamiento que también comparte, por ejemplo, Atillo Borón, que habla de esta situación que se da y que vos marcas muy bien. Entonces, si uno piensa que esto que estamos viviendo de alguna manera tiene que ver con aquel modo de desarrollo que traíamos en ese pasado remoto que recordamos como febrero, según lo que dice Naomi Klein, para que nos demos cuenta de cómo nos ha cambiado la vida, entonces, si lo relacionamos con aquello, quiere decir que para poder salir de esto y que la pandemia sea realmente un hecho para dejar atrás, algunas pautas de la producción, del desarrollo, del consumo, de la relación con la naturaleza, deberían ser cambiadas, deberían ser cambiadas. Se deberían adecuar, digamos, a este nuevo mundo, porque es un nuevo mundo, va a haber un nuevo mundo. Claro, lo que pasa es que uno a veces se pregunta a toda la gente que como cualquiera de nosotros ha tenido que respetar estas restricciones domiciliarias, por ejemplo, en algunos países más largas, más cortas, más flexibles, pero todos, esto ha mostrado esto ha mostrado que el planeta, por ejemplo, ha consumido, cuando vos ves, por ejemplo, la industria de la navegación aérea o del transporte público, etc., ha consumido muchísimo menos energía de lo que venía consumiendo, ¿no? Entonces, uno se pregunta, lo que nosotros veníamos, y sin embargo, estamos vivos dentro de todo, con dificultades, con cansancio a veces, pero estamos vivos. Entonces uno dice, todo aquello que consumíamos frenéticamente, desenfrenadamente, ¿tiene que ver con nuestras verdaderas necesidades o con las necesidades que tiene la tasa de ganancia que fija el capital monopólico? El comúnmente conocido consumismo. Claro, digo, si uno puede vivir con mucho menos, está demostrado que podemos vivir con mucho menos, quiere decir que aquello que consumíamos era porque verdaderamente lo necesitábamos o el que verdaderamente necesitaba de ese hiper consumismo es el capital globalizado. Entonces, yo creo que es un momento como para repensar las formas de desarrollo. Y hay un último punto que no quiero dejar de lado, Juan Carlos. No te lo olvides, porque a esto le quiero sumar una cosita, pero además, digamos, no te olvides, por favor, lo que ibas a decir. Además de esto, digo, si eso se da, como vos decís, que la gente, que además ya está indicándose en algunos estudios que se están haciendo, las pautas, los cambios de las pautas de consumo de la humanidad ante la pandemia, digo, eso cómo va a afectar a la economía, ¿no? Esa economía que sabemos que el capitalismo, aunque parezco una frase de los 70, capitalismo salvaje termina en desocupación o más miseria o más problemas, cómo va a impactar también, ¿no? Es una, digo, hay que enfrentarlo con cierta inteligencia e imaginación, eso. Bueno, va a afectar, ya está afectando terriblemente. Vos fijate que la cotización de las acciones de las grandes empresas petroleras, de las grandes empresas de turismo internacional, de las grandes líneas aéreas y de algunos sectores de la producción industrial a gran escala, obviamente, están tremendamente afectadas. Ahora, la pregunta sería, entonces, la solución vendría de la mano de volver a aquellos indicadores o habrá que reconsiderar la manera que el capital se vincula con el mundo del trabajo y tratamos de pensar cómo organizar nuestra vida como sociedad desde otras pautas, desde otras pautas de producción, desde otras pautas de consumo, que nos lleven, que aplaquen un poquito esa tendencia desmesurada, a la hiperproducción, al hiperconsumismo y nos conviertan en seres más humanos, simplemente eso, ¿no? Porque vos fíjate que el mundo venía desarrollándose entre una enorme escala de trabajadores muy explotados a bajísimos salarios y del otro lado una cantidad enorme de millones de personas marginadas y subocupadas o desocupadas. Quiere decir que no hay un mundo que tiene capacidad y una gran concentración de riqueza, ¿no? En manos de muy pocos. Tremenda y cada vez mayor, cada vez y además, Carlos, no productiva, porque este es otro fenómeno que se da en el último tiempo, ¿no? El dinero que ganan esos pocos millonarios en el mundo termina siendo o estando en un circuito que no genera producción, ni más trabajo ni nada por el estilo, acá sí hay una cuestión importante que es acá sí hay una diferencia ideológica, no digo entre republicanos y demócratas, digo en general, quienes creen que el desarrollo viene de la inversión que hacen las grandes empresas, ¿no? y nosotros en América Latina y en la Argentina en particular tenemos una experiencia inversa a eso, es decir, quitarle impuestos y darle más recursos a los que están al tope de la cadena lo que lleva a esa mayor concentración de riqueza, lo lleva a derrame, eso en países como los nuestros lleva a la evasión fiscal, lleva a llevar recursos a paraísos fiscales en el exterior y a a fugar las divisas, ahora, cuando uno inyecta dinero en los de más abajo, eso genera demanda, la demanda genera producción, la producción aumenta el comercio y así se reactiva el sistema productivo, eso permite una mayor recaudación y el Estado recupera eso que redistribuyó, es decir, yo creo que el desarrollo está mucho más ligado a la distribución de la riqueza que a la concentración de la riqueza, en general cuando uno pone recursos en los lugares más concentrados, eso hace que se concentren cada vez más y que se vayan a paraísos fiscales, no al desarrollo de nuestros pueblos. Hablando de, en medio de este análisis, ¿qué? Un tema más, que es el papel que ahora han comenzado a jugar las empresas que manejan y controlan la comunicación digital, porque se nos han presentado tan necesarias, nosotros no podríamos estar conversando si no fuera por el papel de estos grandes servidores, que si la política no los controla, cuando digo la política es si quienes se encargan de diseñar, de administrar los bienes públicos, no ponen límites, digamos, a la tasa de ganancias y al poder que están concentrando estos grandes servidores, podemos convertir a la humanidad en una mercancía, ya no a merced de los grandes bancos, sino de los grandes servidores. Entonces, también hay que hacer una política mucho más equilibrada. Bueno, vos hablabas de los grandes bancos, y hoy los grandes bancos están transformándose en otra cosa, digamos, en el mercado electrónico, en el comercio electrónico, en las cuentas electrónicas, y pensaba en relación a esto que hablábamos de Estados Unidos y de los demócratas y de la figura de Donald Trump, en medio de todas estas dificultades que uno, a mí me cuesta entenderlo, a ver si vos me lo podés explicar, digo, quiero, no quiero, pero entiendo que tiene que ver por ahí con una cuestión más doméstica, pero digo, en medio de todo este desbarajuste mundial, me cuesta creer que a veces Donald Trump, por ejemplo, ataque a Venezuela, más allá de la consideración que cada uno pueda tener, digo, ¿no? Que esté preocupado por la situación de Venezuela. Sí, yo creo que ha habido distintas miradas en el mundo, ¿no? Hay líderes que se han, pero digamos, esto ha sido tremendo para toda la humanidad, ¿eh? No es que nadie salga airoso de esta situación, el problema es dónde vos podés controlar más los daños, ¿no? Que genera este COVID. Entonces, creo que ha habido dirigentes a nivel mundial que han sido despreciativos, que no le han dado importancia, o por lo menos no han predicado una atención muy fuerte por la salud, sino que han dicho, bueno, si tiene que venir este virus que venga, pero lo que tenemos que preservar es la economía, y han hecho como una lectura de que preservar demasiado la salud de la población era nocivo para la economía, ¿no? Han puesto a la salud y la economía como si fueran contrincantes. Yo creo que no es así, por suerte vengo de un gobierno donde nuestro presidente y nuestra vicepresidenta se han ocupado mucho y han priorizado el tema de la salud, pero no porque no les interese la economía, todo lo contrario, ha sido un Estado y un Estado el argentino que ha prestado una asistencia económica a los sectores más desvalidos, más desprotegidos, a los que más recursos han perdido, que ha sido extraordinaria, extraordinaria, cómo ha atendido el congelamiento de tarifas, subsidios, congelar las tasas de los créditos, los alquileres, una cantidad de ayuda económica tremenda, pero lo que ha dicho es si la gente se enferma no puede producir, por lo tanto la salud no es un oponente de la economía, sino que es un prerequisito de la economía, para que la economía y debido a esto entonces es que hemos visto que los países que más han descuidado la salud son los que también peor le ha ido en la economía, en cambio creo que dentro de los problemas, dentro de los males de este virus, que ya te digo atacan a todos, mejor desempeño han hecho, han sido los que han tenido más control, más organización, ¿cierto? Cuando digo control no digo vigilancia, no digo la sociedad vigilada, no, digo más relación entre Estado y sociedad, comportamientos más apropiados, comportamientos más responsables, dirigentes que se han hecho cargo, yo en ese sentido estoy orgulloso de lo que ha hecho el gobierno argentino, como otros gobiernos también. Entonces, y aquí se presenta otro tema, Juan Carlos, que es muy importante, es si la competencia por la vacuna va a ser un problema económico de los laboratorios para ver quién consigue más regalías por distribuir la vacuna, o si la vacuna se convierte en lo que debe ser, que es un bien público de alcance universal para toda la humanidad. Porque no puede ser regido por las leyes del mercado, sino que tiene que ser regido por una mirada humanista, solidaria, ética y no puramente mercantilista. Esa es otra pregunta que tenía reservado que tiene que ver con el lanzamiento de Rusia de la vacuna y que para mí tiene un contenido que va más allá de lo médico, sino también de un posicionamiento, ¿no? En este, en el medio de esta situación y si se quiere en esta línea de lo que vos decís de cómo se va a parar Rusia teniendo esa herramienta, no digo un arma porque no es el término, esa herramienta que es una vacuna. Pero antes de eso quiero que me cierres esta idea que te estaba planteando de cómo, vuelvo a insistir, como Donald Trump con más de 20 millones desocupados como producto de la pandemia, tú has tenido tiempo, ahora por suerte se olvidó un poco, ¿no? Lanzar bravuconadas como pedir la captura de Nicolás Maduro y de integrantes del gobierno, naves de guerra circulando por el Mar Caribe, bueno, todo esto, ¿el objetivo cuál era? ¿Distraer? Desde el gobierno argentino que asumió el 10 de diciembre del año pasado, no compartimos esa política, no apoyamos esa política, en todos los foros internacionales hemos sido, hemos cuestionado sanciones, bloqueos, injerencias, creemos que ahí hay una, digamos, tiene que ver con la disputa geopolítica, ¿no? Yo veo que Estados Unidos está, no tiene la misma influencia que tuvo en otros momentos, ha invertido otro eje desde Eurasia, muy importante, ¿no? Con eje en un acuerdo fuerte que han tenido China y Rusia y demás, entonces, eso ahora probablemente lo lleve a reforzar su necesidad de controlar América Latina. Pero como nosotros defendemos otro tipo de valores que tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos, con la no intervención de otros estados en los asuntos internos, para nosotros la soberanía es una palabra que está en el diccionario, y Venezuela tiene un papel geopolítico muy importante, sobre todo por las reservas que tiene de recursos energéticos, de minerales muy importantes, de oro que ha sido confiscado, por ejemplo, por el gobierno británico, entonces creemos que eso tiene que ver con esta cuestión, no tiene que ver con la situación de un gobierno, porque la verdad que problemas de gobierno tienen muchos países de la región, sino que tiene que ver con que Venezuela trató desde la asunción de Hugo Chávez en el año 99, de mantener su autonomía y el manejo de sus recursos, y eso le ha causado todos estos trastornos, el desabastecimiento, entonces, lo que nosotros creemos es que esa situación que indudablemente ha puesto en dificultades a una parte muy importante del pueblo de ese país, no desconocemos esto, pero que debe arreglarse en términos de un acuerdo entre las partes que forman parte de Venezuela, que el acuerdo no debe venir de ninguna intervención extranjera, y que si en algo los demás países podemos ayudar es a encontrar canales de entendimiento al interior mismo de la relación que Venezuela tiene entre quienes apoyan al gobierno y quienes están en la oposición para que encuentren la estabilidad democrática a través del cronograma electoral que está fijado ya por la propia constitución de este país. Bueno, sé que tenés un compromiso ahora, ¿no? En unos minutitos nada más. Sí, justamente ese sonido fue un llamado. parece, no se lo recuerda, pero vamos, te pido cinco minutitos más como para ir cerrando, dos cuestiones, bueno, una que ya te planteaba, si le ves importancia a esta cuestión del lanzamiento de la vacuna más allá, estoy hablando más allá de lo medicinal, de lo médico, de la situación sanitaria en el mundo, de este lanzamiento de la vacuna de Rusia desde el punto de vista de la política internacional, eso por un lado. Y después me gustaría hablar para ir cerrando de este papel que vos vas a tener ahí en la OEA teniendo en cuenta que Latinoamérica no es la Latinoamérica de los años 2000, 2010, 2011, 2012, es otra Latinoamérica con una composición ideológica diferente y quería también ver tu opinión, pero vamos por partes, arranquemos con Rusia de la vacuna. Yo creo que hay un plano científico de competencia por el descubrimiento de la vacuna que yo creo que debería resolverse en términos de cooperación, no de competencia, de que conseguir una vacuna que logre, digamos, dejar atrás la pandemia es un hecho muy complejo porque abarca varias facetas y cada uno de los países más adelantados científicamente tiene su rol, yo creo que para el mundo sería mucho mejor una situación de cooperación en ese sentido. Ahora, ahí hay niveles muy parejos, en este caso es Rusia la que ha dicho lo del descubrimiento de la vacuna y que comienza la fase de la fabricación masiva de varios miles de millones de dosis, enhorabuena, también lo ha dicho Oxford en Inglaterra, Estados Unidos si no es ahora será mañana, pasado lo mismo que China entonces a mí me parece que lo más importante no es qué país llega primero sino que cuando llegue sea un bien social para la humanidad y no un bien de mercado ahí sí es donde está la diferencia porque después un país va a llegar primero y el otro va a llegar 20 días después dentro de un tiempo eso no va a ser tan relevante lo que va a ser relevante es el comportamiento a partir del descubrimiento si es un bien social porque esto nos va a llevar a pensar en si la salud va a ser un bien social o va a ser un bien de mercado porque si es un bien de mercado el que no lo puede pagar se tiene que condenar a la muerte o a la enfermedad en esta pandemia o en cualquier otra esto nos tiene que llevar a esa comprensión respecto a lo de América Latina te voy a hacer muy sintético porque tenía este otro compromiso y lamentablemente no nos pudimos conectar a tiempo lo que sí me comprometo es a un próximo encuentro cuando vos lo dispones sí, cómala ahora América Latina en este momento está en una situación de pueblos que están luchando para poder recuperar gobiernos populares porque se están quejando mucho están muy cansados de la aplicación de políticas neoliberales de políticas que van en favor de los ricos y no de los pueblos la Argentina por suerte logró modificar esa situación y reconquistar el Estado los otros países están en momentos de lucha en momentos de agitación de movilización y nosotros si algo pudiéramos hacer es transmitir ese mensaje de que es necesario transformar esa movilización popular en organización política con unidad de criterio uniendo los distintos sectores que pelean contra el neoliberalismo ¿para qué? para poder reconquistar los gobiernos y reabrir un ciclo de gobiernos populares que nos recuerde aunque las épocas ya son distintas pero que nos recuerde aquel glorioso momento en que presidentes como Chávez como Lula como Néstor Kirchner se animaron Evo Morales todavía no era presidente de Bolivia era un líder sindical en ese momento un líder social pero estuvieron en la cumbre hemisférica de Mar del Plata y lograron rechazar esa propuesta del ALCA ¿por qué? porque eso nos permitió un desarrollo autónomo después por distintas razones que tienen mucho que ver con una unión entre poder financiero grandes cadenas de medios y sectores cooptados del poder judicial y de los servicios de inteligencia crearon todo un estado de ánimo en una parte de la sociedad que justificó la persecución de los líderes la detención de Lula la persecución a Cristina en este momento lo vemos con Rafael Correa acusaciones que está sufriendo Evo bueno entonces volvimos atrás en ese sentido y la idea nuestra es que retomemos ese ciclo de gobiernos populares que piensan mucho más en el mercado interno en la pobreza en la igualdad en los humildes en los sectores desprotegidos y no en ser condescendientes con el gran capital financiero que ya ha acumulado de sobra riqueza y que no tiene que seguir explotando nuestros pueblos Carlos te dejamos libre yo voy cerrando te agradecemos vamos a hablar en una próxima seguramente porque me quedan muchos temas para hablar en esto último que decís también el tiempo no nos da lo dejamos para la próxima ver como esos movimientos progresistas en Latinoamérica populares no populistas como les gusta decir también han cometido errores y como se corrigen esos errores el propio García Linera decía hace ya un par de años largos decía que esos sectores lo dijo aquí en la facultad de ciencias sociales de la UBA había que empezar a pensar justamente en corregir errores que se habían cometido pero Carlos lo dejamos para la próxima o querés cerrar con algo no me gustaría muchísimo conversar porque indudablemente si tuvimos ese momento tan importante y lo perdimos indudablemente hay que hacer una mirada retrospectiva una mirada hacia el mundo y una mirada autocrítica me encantaría poder hablar de eso y me gustaría también hablar de los alcances de la palabra populismo pero cuando cuando quieras la repartimos en dos la entrevista en lugar de esta larga de hoy hacemos dos más cortas perfecto muchas gracias gracias Carlos gracias por estar ahí bueno ahí estaba Carlos Raimundi embajador argentino en la OEA ante la OEA recién llegado allí a a Washington